Hola familia Poli, estamos aquí en Fundación Mandalina cumpliéndole a nuestra comunidad de Huaca, pero estamos haciendo una parada muy importante en el Centro de Servicio Universitario aquí en Fundación. Livia, cuéntanos en qué consiste este Centro de Servicio Universitario aquí en la comunidad de Huaca con nuestro amigo brasileño estudiante del Poli. Bueno pues les quiero contar que es nuestro Centro de Servicio que permite y tiene la oportunidad de que todas las personas tanto de Fundación como de sus alrededores puedan acercarse aquí para recibir información para cuando son estudiantes nuevos su proceso de admisión y cuando son estudiantes antiguos pues todo el acompañamiento para que puedan culminar con éxito la carrera Juan, entonces pues los esperamos además las personas que nos escuchen aquí, estamos en el parque 7 de agosto y aquí está nuestro Centro de Servicio para acompañarnos a todos ustedes. Como se pueden dar cuenta próximamente el 7 de agosto se nos dará de globos azules del Politécnico Gran Colombiano para que nuestra comunidad de Huaca, Brasiliano y todo el equipo puedan venir también a trabajar y estudiar aquí en el Poli. El Poli está por todos lados. Ahora, vámonos para Sierra Nevada, vámonos. Hola familia Gran Colombiana, estamos en la comunidad Canca Barúa, aquí en la Sierra Nevada de Santa Mar. Es para nosotros muy gratos toda la comunidad Politécnico Gran Colombiana y Huella Gran Colombiana estar aquí en esta comunidad. Aquí, todo este espacio es absolutamente maravilloso, una riqueza natural, pero no quiero ser yo. Le quiero presentarles a una persona maravillosa que se llama Paula. Hola Paula, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos qué pasó ese día de mayo aquí en esta región tan linda. Bueno, desafortunadamente, eso fue el 29 de mayo, estábamos en una reunión de padres de familia y una chispa provocó el incendio, donde se quemaron 13 casas, no hubo pérdidas humanas, pero sí, las familias que estaban allí perdieron todo, tanto los niños como los adultos, pero absolutamente todos los poquitos que tenían allí. Estamos trabajando y en el tema, mirando la reconstrucción, de igual manera, pues agradecerles a ustedes, Politécnico Gran Colombiano, a Huellas, por este apoyo tan grande para nosotros como es venir de tan lejos a traernos esta ayuda. Tenlo por seguro que no es lejos, ningún lugar es lejos para hacer el bien. Huella Gran Colombia, y dijiste muy bonito la palabra huella, porque estamos dejando huella, y eso está bien. Pero Paula, aparte de todo esto, siempre el bien cubre el mal. Estas ayudas y todo esto les ha servido, las colchonetas, los mercados, les va a servir para ustedes, pero se van a acabar, algún día eso se va a acabar, las colchonetas menos las cobijas. ¿Qué están necesitando más? Me comentaban que van a construir con mano de obra unas casas, todo aquí, pero necesitan de pronto alimentación para el sustento de las personas que vienen a trabajar. Sí, efectivamente necesitamos materiales para la construcción de las casas, como son palmas, madera, cemento, adobes, y también vienen, de las 15 comunidades, vienen un personal en apoyo a la mano de obra. Entonces hay que pensar en alimentación para ellos, en el soprendimiento para que ellos nos puedan apoyar. Vamos a ver si podemos seguir, y seguro, vamos a seguir apoyándonos. Bueno, sabemos que sí. Paula, es egresada, yo voy a dar un abrazo, el gran colombiano, porque es egresada del poli. Sí, señor, me hice profesional ahí, gracias a una beca que me dieron, madre soltera, líder en mi comunidad, me hice profesional aquí, gracias al poli. ¿Estudiaste qué? El licenciatura en educación preescolar. Una gran colombiana, desde la Sierra Nevada de Santa Marta, porque ahí es donde está la educación. La educación no es un privilegio de algunos, sino un derecho de todos, y lo estamos demostrando acá. Gracias, Paula. Un orgullo, poli. Un orgullo, gran colombiano. Gracias a ustedes. Seguimos aquí en este paraíso maravilloso en Cancavarú, donde como ya Paula les contó, hubo un tema de un incendio, pero aquí estamos con el Politécnico, convirtiendo ese problema en una oportunidad. Les quiero presentar al señor rector Juan, que es rector del colegio, que está acompañado con Marta Elena, del área de Huella Gran Colombiana, Responsabilidad y Proyección Social del Politécnico. Juan, cuéntanos un poco al Politécnico, ¿cómo es la educación? ¿La educación sí cambia vidas? Esta institución ya tiene 13 años, no está en funcionamiento, porque anteriormente esta cuenca no tenía bachillerato. Las escuelas están arriba. Son 16 sedes que están asociadas a este centro. Entonces, este centro alimenta a las otras sedes. Todos los que terminan quinto de primaria vienen acá a realizar su secundaria. Qué bien. Entonces, señor rector, ¿vienen de otras comunidades y caminan largas jornadas para llegar acá, para llegar al colegio? Sí, porque hay comunidades que están de 12 horas, 10 horas, entonces ellos tienen que caminar. Entonces, por esa razón, los estudiantes vienen y se quedan acá, como internos, ¿no? Ah, ok. Ellos duermen acá, pero aquí tenemos los servicios de educación que se da acá, como el colegio es pura y cultural, entonces atienden poblaciones campesinas y indígenas. Qué maravilla, está llegando la educación a muchos. A muchos, sí. Creo que estamos muy de la mano con la filosofía del Politécnico Gran Colombiano, que la educación no es un privilegio de algunos, sino un derecho de todos. Y por eso tenemos muchos egresados y estudiantes del Politécnico Gran Colombiano en la comunidad Aguaca, que es una bendición para nosotros. Para nosotros es un placer estar con Martica de Huella Gran Colombiana, trayéndole las ayudas con todo el corazón. Y bueno, señor rector, darle un saludo muy especial, pero me gustaría mucho, en su lengua, que le dé un saludo muy especial a toda la comunidad del Politécnico Gran Colombiano. De lo que usted quiera decirles, un saludo a toda esta comunidad Poli. Gracias, gracias. ¿Le puedo dar un abrazo? Sí, claro. Gracias a todos por ayudarnos a esta gran causa. Gracias, gran colombianos de toda Colombia. Gracias, estudiantes de Poli que ayudaron a esta causa. Gracias, señores directivos. Gracias, señor rector. Muchas, muchas gracias. Gracias, Livia. Gracias a todos por hacer que nuestra vida sea más feliz. ¿No, Martica? Así es. Somos muy felices. Recuerden, esto sí es. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. En general. Sonido. No. Somosnten. Y en general. En general. ezo. Gracias.